Ya estamos con Camila Sangüez Porque la verdad que hemos sido testigos como esto de la moda deportiva, el cuerpo saludable se ha tomado nuestras vidas, razón por la cual tenemos que saber combinar Vamos a hablar de esta tendencia y vamos a crear una tendencia el día de hoy porque tenemos invitada a Top Sport, una marca espectacular que tiene diseños, color mejor La verdad que la propuesta que les traigo hoy está bien sobre la verdad, es originaria de los años 90, yo creo que todas las personas en la casa la han visto, en las películas, en las series, en los festivales Hoy vamos a hablar de los Top Sport, así que cordialmente invitada a todas nuestras amigas en la casa que elican su traje de baño para que vayan a la playa a pasarlo bien y a disfrutar y no estar acomplejadas porque no eligieron su traje de baño correcto El día de hoy tenemos invitada a la espectacular marca de ropa deportiva que lleva tres años en el mercado chileno, el día de hoy hemos invitado a Las mujeres amamos los zapatos, es una prenda elemental en nuestro closet, es tan importante de hecho hay psicólogos que dicen que podemos determinar la personalidad Las mujeres, es una tendencia pero que está súper trendy la de hoy, ya que todavía no ha llegado la primavera pero estamos esperando y la va a anticipar un poco Porque tenemos un espectacular desfile de lentes de sol y sombreros Nos va a contar lo mejor para todas las mujeres y hombres que nos están viendo la vida Bueno les cuento, el día de hoy tenemos todo el estilo del Urban Chic mezclado con una marca que promete crear tendencia Adiós a todos los que no están viendo y lo que están escuchando Adiós